Hola, soy RobiJuan y estos son los vídeos de apoyo para la asignatura del Laboratorio de Arquitectura de Computadores que se imparten en diferentes grados en la Escuela de Teleco de la Universidad de Juan Carlos. Las impartimos en vivo en el campus de Fuenlabrada, pero aquí vamos a comenzar con estos vídeos para que tanto los estudiantes puedan repasar estas sesiones de laboratorio como gente que es de fuera de la universidad, pues pueda ver de qué va la asignatura y pueda también practicar. Esta asignatura tiene dos partes, una parte de teoría y otra parte que es la del laboratorio. Yo me voy a centrar en las sesiones del laboratorio. Toda la documentación os la vamos a dejar aquí en esta wiki que tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Así que pasamos directamente a la práctica número 1, a la primera parte de la sesión 1 de esta práctica. Y en esta asignatura lo que vamos a aprender es a programar procesadores. Vamos a entender cómo funciona un procesador, qué arquitectura tiene dentro. Pero como esta es la parte del laboratorio, lo vamos a ver a nivel práctico. Nos vamos a centrar en un procesador concreto que va a ser el procesador RIGS5, que es la arquitectura más moderna que hay hasta el momento, que ha surgido en el 2010 y que se está empezando a utilizar ahora. Aparte que es una arquitectura abierta, de forma que cualquier fabricante puede construir procesadores RIGS5 de una manera abierta, sin pagar royalties ni licencias de nada. Son los procesadores que vamos a empezar a utilizar. Y para entender cómo funcionan por dentro, pues qué mejor manera que programarlos. Y los vamos a programar en lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador, en la realidad, salvo para cosas muy específicas, no es un lenguaje de programación que se suele utilizar habitualmente, pero sí es muy importante aprenderlo para saber cómo funcionan los procesadores por dentro. Que es el objetivo real de esta asignatura de arquitectura de computadores. Y para programar los RIGS5 vamos a utilizar unos simuladores. Esta digamos que es una asignatura práctica, pero la vamos a trabajar desde el ordenador. Pero no quiero que perdáis el toque de realidad. Y yo como soy muy maker, pues siempre me gusta que sepáis aplicar las cosas que se enseñan. Entonces, no perdáis de vista que, aunque vamos a trabajar con un simulador y aquí en el ordenador en el PC, en realidad lo que estamos programando es un procesador que tiene una pinta como esta. Esto es un chip. Pues va a ser un RIGS5. En este caso, este chip es una FPGA. Y dentro le hemos metido un RIGS5. Os lo voy a enseñar aquí. Aquí tenemos una FPGA en la que se está ejecutando. Aquí tenemos nuestro RIGS5. Aquí tenemos una memoria flash. Y se está ejecutando un programa que me saca por los LEDs un contador en binario. Está aquí. Tengo ocho LEDs ahí. Y esto es un programa contador que me va contando ahí en los LEDs. Esto es un ejemplo de lo que llamaríamos un sistema empotrado. Es un sistema, pues es un procesador, como podría ser Arduino. Lo que pasa es que tenemos un RIGS5. Y esto no tiene ni teclado ni pantalla. Simplemente está puesto en una plaquita para que nosotros le conectemos sensores o desarrollemos la aplicación que nosotros queramos. Entonces, los programas que nosotros hagamos se van a poder ejecutar. No todos, pero muchos de ellos se van a poder ejecutar aquí en esta FPGA, en este RIGS5 de verdad. Pero nosotros vamos a utilizar un simulador. De esta forma no hace falta que nadie tenga el hardware. Y cualquier persona, en cualquier parte del mundo, va a poder aprender a programar el RIGS5. El simulador que vamos a utilizar, aquí en la wiki os lo he dejado toda la información muy detallada. Y yo voy a hacer aquí un resumen muy rápido. Hay cosas que son exclusivas de los laboratorios, aquí de la red Juan Carlos. Pero en general, todo lo demás lo vais a poder utilizar desde vuestra casa. El simulador que vamos a utilizar se llama RARS. Y aquí os he puesto un enlace al repositorio. Se trata de una herramienta de software libre. Ya sabéis que yo, todo lo que utilizo es software libre. De manera que lo podáis utilizar vosotros en vuestras casas, en cualquier plataforma. Yo lo estoy utilizando aquí en el sistema operativo GNU Linux. Estoy usando un Ubuntu. Pero esto también os vale para Windows, para Mac, para la plataforma que estéis utilizando. Pues bien, bueno, antes del simulador, lo que os he enseñado de la placa esta de la VGA, el que en la asignatura no me voy a centrar en ello. Pero los que tengáis interés, os he dejado aquí el enlace. Aquí podéis saber más de cómo meter la FPGA libre en RIGS 5. Y por si os apetece cacharrear, bueno, pues en este repositorio, en GitHub, os he dejado más información. Y yo puntualmente os iré haciendo algunos ejercicios y algunas cosas para que lo veáis en la realidad. El simulador RARS lo tenéis en este otro enlace, que os he dejado también aquí en la wiki. Está programado en Java, es libre. Entonces, esto significa el que esté en Java, que es multiplataforma también. Entonces, para arrancar este simulador, pues os he dejado el enlace en la wiki, pero si os vais directamente aquí al repositorio, os vais aquí a releases. Vamos a utilizar la última release estable, que es esta, la 1.3.1. Os bajáis este fichero de aquí, el RARS 1.3.1. Bueno, simplemente pincháis y os lo bajáis. Yo ya lo tengo bajado. Y os lo voy a enseñar aquí, lo tengo ya aquí bajado. Esto, si estáis en Windows, pues directamente, si tenéis ya instalada la máquina de Java, que os he dejado las instrucciones de cómo instalarla aquí en la wiki, simplemente hacéis doble kick y arrancáis. En Mac, la máquina de Java viene también por defecto instalada, así que también os bajáis este fichero, .jar, y lo arrancáis como arrancáis cualquiera de las otras, de las aplicaciones Java habituales. En Linux, yo lo voy a hacer de una manera gráfica, visual, a nivel de usuario. Este fichero no tiene permisos de ejecución, así que os lo bajáis, le dais al botón derecho, le dais aquí a propiedades, y perdonad que yo mi Linux lo tengo siempre en inglés, pero a vosotros si lo tenéis en español, pues os saldrá en español. Le dais aquí a propiedades, permisos, y aquí abajo hay una cosa que pone ejecución, que por defecto estará deshabilitado, lo habilitáis, cerráis, y ahora hacéis ya doble click, y se os va a arrancar el simulador. Al cabo de unos segundos, este es el simulador que vamos a utilizar. Y el objetivo de esta primera sesión es arrancar nuestro primer programa Hola Mundo y aprender a ejecutarlo y entender un poquito cómo funciona el simulador. Así que vamos allá. Vamos a probar nuestro primer programa Hola Mundo. Un programa en ensamblador para el RISC-5. Os lo he dejado aquí, este es el código. De momento no vas a entender nada, no sabéis qué significan todas estas instrucciones, ni nada. Lo que yo quiero es que nos centremos en aprender la herramienta, el RARS. Bueno, pues podemos hacer un copy-paste, pero como es la primera vez, vais a bajaros el fichero en ensamblador, que lo tenéis aquí, le dais al botón derecho, guardar enlace como, yo ya lo tengo descargado, y os lo descargáis. Os aparecerá en la carpeta de descargas el archivo holamundo.asm, las extensiones que vamos a utilizar aquí para contener los archivos en ensamblador serán .asm o .s. Son las dos extensiones que se usan para almacenar programas en lenguaje ensamblador. Así que nos vamos aquí a nuestro RARS 1.31, le damos aquí a Ficheros, Abrir, nos vamos a la carpeta donde hemos descargado el holamundo, pincháis en el holamundo, lo abrís y aquí os aparece el programa. No os preocupéis porque ahora no vais a entender nada, si nunca has programado en ensamblador no vas a entender nada de lo que hay aquí. Hombre, bueno, alguna cosilla sí, ¿no? Ves que estos son comentarios y alguna cosilla aquí, pues sí que, sí que, sí que ves. Entonces vamos a, lo primero que hacemos para ejecutarlo es ensamblar este programa. Ya iremos viendo lo que significa esto. Para ensamblar el programa le damos aquí a este botón de aquí, de ensamblar, le dais y automáticamente se te cambia una pestaña, veis que aquí arriba tenemos dos pestañas, esta es la pestaña de edición, donde tenemos nuestro código fuente que podemos escribir aquí en él, aquí escriben nuestros programas, hola, esto es un programa en ensamblador. Pues al darle a ensamblar se me ha pasado directamente a, bueno, ahora como lo he modificado lo grabo y le voy a volver aquí a dar a ensamblar, se nos pasa directamente a otra pestaña que es la de ejecución. Y aquí, aquí abajo igual tenemos dos pestañas, una de mensajes que me va diciendo qué es lo que va ocurriendo, aquí me dice que ha conseguido ensamblarlo correctamente, si hubiese algún error pues me lo diría y ahora para ejecutar este programa le damos a este botón de aquí, a este botón de run o de play, pues le damos y este programa hola mundo lo que me saca aquí por la consola es un mensaje, me dice hola, ¿qué hace? Es que aquí teníamos la pestaña de los mensajes y automáticamente él al ejecutarlo me ha cambiado a la consola donde va a mostrar la información de mis programas y mi programa le ha dicho hola, ¿qué hace? Esto lo hemos escrito en nuestro programa y a continuación me sale un mensaje diciendo que se ha terminado. Y aquí en la parte de los mensajes esto me lo va diciendo el ensamblador, me va diciendo todo lo que ha ocurrido, que se ha ensamblado correctamente, que lo está ejecutando y que lo ha terminado de ejecutar. Si ahora una vez que lo habéis ejecutado, si queremos volver a ejecutarlo, ves que ahora ya no me sale aquí el botón de play, tenemos que hacer un reset y es que recordar que esto se está ejecutando en un procesador. Este programa de aquí que ya veremos sus detalles se ha guardado aquí en una memoria y se está ejecutando aquí en el procesador, el procesador va leyendo las instrucciones de la memoria y las va ejecutando. Pues una vez que ha terminado, si lo queremos volver a ejecutar, hacemos un reset, es decir, lo volvemos otra vez a su situación original, le damos aquí al reset, me dice aquí en los mensajes que ha terminado el reset y si le volvemos a dar al play, pues me vuelve a salir otra vez el mensaje que le he puesto hola, ¿qué hace? Vamos a modificar el mensaje. Todavía no entendemos nada del programa en ensamblador, pero hombre, sabemos leer y aquí podemos ver que el mensaje que me ha salido por consola aparece aquí, este barra n es un salto de línea, así que este mensaje lo vamos a cambiar y vamos a escribir la típica frase que se pone siempre en programación, que es la de hola mundo, un saludo, y vamos a meterle aquí otro barra n, esto significa un salto de carro, que me meta una línea adicional. Vamos a ejecutarlo, ya sabemos cómo se hace, una vez que editamos el programa, lo grabamos dándole aquí a esta tecla, a este botón, lo ensamblamos, se me pasa automáticamente a la pestaña de ejecución, le damos al botón de play y aquí podemos ver cómo me sale el mensaje que acabamos de poner, el hola mundo, y a continuación dos saltos de línea, que son los dos caracteres barra n que he introducido en mi cadena. Una de las cosas buenas de trabajar con los simuladores es que te permiten ejecutar los programas paso a paso, y esto es muy bueno porque vamos a poder ir viendo instrucción por instrucción qué es lo que va ocurriendo dentro del procesador. En la vida real, en el procesador real, esto no lo podemos ver. Una vez que arrancamos el programa, se empieza a ejecutar aquí muy rápido y solo vemos el resultado en los periféricos que tengamos de salida. Entonces, trabajar con los procesadores reales es súper interesante y los makers lo hacemos mucho, pero para aprender, pues es muy interesante tener un simulador que me permita parar la ejecución y volver para atrás e ir viendo qué es lo que va ocurriendo. ¿Cómo simulamos un programa paso a paso? Bueno, pues los procesos son los mismos. Partimos de nuestro programa fuente, ensamblamos, se me pone aquí en la ventana esta que tiene ahí cantidad de información y que todavía no sabemos lo que significa la mitad de las cosas, pero sí que vemos que hay una línea amarilla que justo coincide con una instrucción. Si os fijáis lo que pone aquí, LA0STR, que no sabemos lo que es, pero vemos, y aquí fijaos que hay un número 10, si nos vamos aquí a las fuentes, vemos que aquí estos son los números de línea, vemos que, bueno, esto es un comentario, no sé qué, y aquí la línea 10, esto parece que es la primera instrucción. Ya veremos qué es todo esto que hay aquí arriba, pero esta es la primera instrucción de mi programa, la primera instrucción en ensamblador. Pues esto es lo que viene aquí. Y entonces el amarillo, lo que se me señala es la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Todavía no se ha ejecutado, es la siguiente que se va a ejecutar. ¿Y cómo la ejecutamos? Pues en vez de darle al play, que me las ejecuta todas de golpe, le damos aquí, a este play de aquí, y este me ejecuta solo una instrucción. Así, le damos una vez, y vemos que la línea amarilla me pasa a la siguiente. Esto significa que la siguiente instrucción que se va a ejecutar va a ser esta de aquí. Vemos que se me ha puesto algo en verde, esto significa que ya ha hecho un cambio en alguna parte del procesador. Si le volvemos a dar otra vez, vemos que en principio no ha aparecido nada, simplemente ha vuelto a avanzar. Ahora le damos aquí, aquí ha vuelto a cambiar algo, y la línea ha pasado a la siguiente. Si le volvemos a dar, vemos que ya me aparece aquí en la consola el mensaje Hola Mundo, con lo cual parece que esta instrucción que hemos ejecutado, eCall, hace algo, hace magia, hace que aparezca aquí este mensaje en la consola. Le volvemos a dar, le volvemos a dar, y ya el programa termina. Sabemos que ha terminado, porque ya no me deja ejecutar más veces paso a paso, y me sale aquí un mensaje indicando que el programa se ha terminado de ejecutar. Si queremos volver a repetir el proceso, pues muy fácil, le volvemos a dar un reset, volvemos al estado original, me dice aquí que se ha hecho un reset, es decir, que todo se ha inicializado, y que el programa vuelve otra vez a comenzar desde la primera línea, que todavía no se ha ejecutado, y para ejecutarlo paso a paso, le damos aquí otra vez, a este botón de aquí. Si en algún momento ya hemos terminado de depurar, y queremos que termine todas las instrucciones, hasta el final, le volvemos a dar aquí al play, y ya termina el programa entero, me vuelve a salir aquí el mensaje, me han debido salir dos, este es el de ahora, y subo un poquito más arriba, y este es el de antes, y con esto ya hemos terminado de ejecutar nuestro programa. Este va a ser nuestro flujo de trabajo, iremos viendo más cosas, pero básicamente así es como vamos a trabajar. Para terminar esta sesión, pues, os voy a contar un poquito más de los registros del RISC-V, y es que, el procesador, que insisto, os lo tenéis que imaginar, o en realidad es un chip negro, con patitas, que está soldado en una placa, aquí tenemos nuestro RISC-V, pues dentro de este procesador, que es lo que vamos a aprender, cómo funciona y qué es lo que hay, hay 32 registros, son 32 celdillas, donde podemos almacenar información de 32 bits, es decir, podemos guardar números, números muy grandes, 32 bits nos da para representar números muy grandes, pero se encuentran aquí dentro del procesador, fuera del procesador, en otro chip que es la memoria, es donde están almacenadas las instrucciones, entonces el procesador, una de las cosas que hará es, acceder a memoria, leer las instrucciones, cargarlas dentro, y ejecutarlas, al ejecutarlas, pues modificaremos información que hay aquí dentro, que es la información que está almacenada en los registros, pues bien, esos registros, aquí en mi simulador, los vemos aquí, los 32 registros son estos, desde el 0 hasta el 31, 32 registros, numerados del 0 al 31, y que de manera genérica, aquí no lo pone el simulador, pero de manera genérica, nos referimos a ellos con la letra X, así hablamos del registro X0, el X1, el X2, el X3, así hasta el X31, pero es importante que veáis que estos registros están dentro del procesador, y están disponibles para que nosotros los utilicemos y podamos almacenar valores. Dentro del procesador, hay otro registro especial que nosotros no podemos manipular con nuestros programas, está también aquí dentro, que es especial, y que se llama el contador de programa, o PC, el Program Counter, es este que veis aquí, veis que no tiene ningún número, pero tenemos los 32 registros del 0 al 31, pero el contador de programa no tiene ningún número, porque no podemos acceder a él directamente, no hay ninguna instrucción que directamente nos permita manejar este registro, y este es el que contiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar, y todavía no sabemos manejar la memoria, ni entendemos estas direcciones raras, pero quedados de momento con este significado. Vamos a verlo en la práctica, vamos a ensamblar otra vez nuestro programa, ¿Veis que aquí me marca la siguiente instrucción a ejecutar? Pues el contador de programa se ha inicializado al valor 0040000, esta es la dirección donde está la siguiente instrucción a ejecutar, es una dirección de memoria, pues bien, si nos vamos aquí, vemos, aquí están las instrucciones, con sus direcciones de memoria, ya insisto, no os preocupéis que lo vamos a ver más adelante, pero veis que me dice, oye, la siguiente instrucción que va a ejecutar es esta de aquí, es la que está en esta línea, ahora, al ejecutar la instrucción, le decimos, oye, procesador, ejecútala una vez, la ejecutamos, este contador de programa, ahora pasa a tener otro valor, que es 004004, es decir, 4 bytes, más arriba, es decir, ahora apunta a la siguiente instrucción que está en esta dirección de aquí, se ha incrementado en 4 bytes, porque las instrucciones en el RIGS 5, ocupan 4 bytes, si le volvemos a dar, pues, la siguiente instrucción a ejecutar, es la que está en la dirección terminada en 8, que, efectivamente, el contador de programa, aquí me vale 8, y si le volvemos a dar, pues, en C, esto está en hexadecimal, las direcciones, siempre trabajaremos en hexadecimal, vais a ver que luego será mucho más cómodo, pues, acabado en C, la siguiente, 10, 14, y ya ha terminado, veis que la 18, cuando ejecuta esta instrucción, pues, en la 18, que está 4 bytes más arriba, no hay nada, sería la siguiente instrucción a ejecutar, pero aquí se ha terminado la ejecución de mi programa, bien, pues, este es un registro especial, que nos va a decir, le dice al procesador, dónde obtener la siguiente instrucción, y luego de los 32 registros, hay también otro registro diferente, que es el primero, el X0, que es un registro, que siempre vale 0, y es un registro que no le podemos asignar valores, aunque le asignemos un valor, siempre va a valer 0, y en la siguiente, en el siguiente vídeo veremos, para qué podemos utilizar, este registro 0, entonces, con esto acabamos esta primera sesión de toma de contacto, lo que quiero que hagáis es, que os instaléis, y pongáis en marcha, el RARS, que seáis capaces de abrir el programa, este, hola mundo, y aunque no lo entendáis, que seáis capaces de ejecutarlo, de ejecutarlo paso a paso, y de cambiar esta cadena, para mostrarla aquí, en la consola, y que veáis un poquito, que juguéis, que veáis como cambia el valor, del contador de programa, y que os empezáis a familiarizar, con la interfaz, de el RARS, esto es todo, desde Bihuana Academy, que el RIGS 5, os acompañe.